Jorge, buenas tardes. Igual, don Julio, un abrazo. Otro para Salvador, que lo extrañamos, y otro para el equipo y la audiencia. Gracias. Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Hola, Jorge, un gusto saludarlos y poder conversar con ustedes y con la audiencia. Jorge, ¿cómo ves este episodio en el cual el secretario de Gobernación estuvo en el norte del país? Luis dijo que invitó abiertamente a participar en el ejercicio revocatorio de mandato presidencial e incluso dijo que no lo iban a correr y de alguna manera anunció que ya se van los del INE. Pero además de eso, te pregunto sobre él, sobre Adán Augusto y sobre el general Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, que estuvo presente uniformado cuando menos lo vi en un video en Torreón, Coahuila. Pues yo también vi esos videos. A mí me parece mal. Yo creo que ellos deberían dedicarse a sus trabajos respectivos. La situación de la inseguridad en el país es muy grave, muy, muy grave. Hay matanzas por aquí, por allá y demás. Yo creo que el general debe dedicarse en la Guardia Nacional a tratar de bajarle todavía más. Se ha dicho que ha bajado una serie de delitos, homicidios dolosos y demás. Incluso feminicidios en algunos estados han descendido, pero yo creo que se necesita totalmente estar ahí. Y bueno, esto de Adán Augusto Hernández, creo que lo pone en una situación poco amable para la oposición. Él había sido un hombre que había atendido una serie de problemas y de grupos contrarios al observador. Creo que hace bien eso. Debe seguir haciéndolo. Y no meterse porque creo que ni ayuda su presencia en Coahuila. Se vea una nutrida manifestación ahí. Yo creo que para hacerle contrapeso a lo que dijo el gobernador de allí, Miguel Ángel Riquelme, que tiene poco prestigio, que está muy deteriorado. Y a mí me parece que de poco ayuda para esta cuestión de lo del 10 de abril. Yo creo que hay otros asuntos más interesantes, como por ahí anda un video de Carlos Mendoza, el 6 de julio, de López Obrador para principiantes, que también no quieren que se exhiba porque dicen que es como propaganda a favor de López Obrador el próximo 10 y demás. Y esas cosas, sabiéndolas utilizar, ayudan mucho más que la presencia de personajes que si bien tienen una jerarquía prominente en este sexenio, que estén o no estén, no ayudan en nada a sumar puntos, votos y agregar personas que tienen que ir el 10 a ver esto de la votación. Yo iré porque me parece que es un momento importante. Lo han dicho hasta algunos miembros de otros partidos, hay que ir a manifestarse en contra, no como lo hacen estos pequeños grupos que dan vergüenza cuando salen a manifestarse en contra de López Obrador y que ya te vas y estamos esperando que concluas tu mandato y todo eso, que son ridículos en muchos sentidos, en el número, en la forma, en el contenido, hasta en las consignas, pero yo creo que podrían ayudar mucho más otro tipo de tareas para que la gente vaya a votar y no que estén presentes ahí el secretario de Gobernación y el encargado de la Guardia Nacional. Gracias, Jorge. Antes de ir con Salvador Frausto, déjame recordar, Jorge y Salvador, que ayer, el sábado, tomó la decisión el Canal 6 de Julio de poner disponible este documental a pesar de las restricciones que ha pretendido imponer una comisión del Instituto Nacional Electoral y el reporte que tenemos es de que les fue muy bien en la exhibición de este documental que tuvieron mucha audiencia y que hubo mucho apoyo, digamos, en cuanto a la asistencia de quienes están interesados en este documental que se llama Andrés Manuel para principiantes y desencantados que sin embargo, sí, que sin embargo el INE consideró que era una propaganda, un apoyo específico para todo lo que es el ejercicio revocatorio. Ahí está la ilustración. Quienes deseen verlo, búsquenlo. Hay que apoyar, creo yo, hay que apoyar plenamente este tipo de trabajos y además en contra del intento de censura de ataque a la libertad de expresión de una comisión del INE. Canal 6 de Julio, Andrés Manuel para principiantes y desencantados. Bueno, Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? Adán Augusto, el general Rodríguez Bucio, dice el presidente que no, casi casi dice, no se hagan bolas, denlo por muerto políticamente a Adán Augusto, él no va a ser candidato. ¿Le creemos, Salvador? No, no estoy muy seguro de creerle que no vaya a ser considerado en la terna de las corcholatas, ¿no? Ajá. Pues, le han dado mucha fuerza y él mismo se ha movido de modo impresionante, ¿no? Incluso me ha tocado escuchar a gente de oposición hablar bien de Adán Augusto, lo cual es, me parece extraño a gente de dirigentes de partidos de composiciones importantes y pues está muy activo en la política, se está acercando a los, a las oposiciones, al partido Morena, a los aliados de Morena, etcétera, y ahora, bueno, hace este viaje para, en el que aparece en eventos junto con Rodríguez Guzio y viajan además en un avión de la Guardia Nacional, sin duda, pues, llama la atención y puede llamar a una crítica y sin duda debía indagarse si es correcto, si estaba de acuerdo a las reglas establecidas, si el secretario de Gobernación y el jefe de la Guardia Nacional pueden utilizar los aviones del gobierno para, este, promover la revocación de mandato. Ahora bien, yo creo que el problema este es, de fondo, son las reglas, las reglas restrictivas en las cuales no puedan los, la gente que quiere promover que en la revocación de mandato se vote a favor de un polo o a favor de otro polo, deberían tener muchas más libertades, deberíamos tener un sistema de reglas democráticas que permita la participación y defender tus puntos de vista de los políticos y de los ciudadanos que desean convencer a los demás de por qué es conveniente que se quede el presidente López Obrador, por qué no es conveniente para algunos que el presidente terminara su sexenio y pues para eso es ese instrumento de democracia directa para que podamos evaluar a los gobernantes y como hemos dicho en otros momentos si un ejercicio similar se hubiera llevado a cabo después de la mitad, de la primera mitad del sexenio de Peña Nieto es muy probable si nos atenemos a las encuestas de la época, a los estudios de opinión de la época a que el presidente Peña Nieto no hubiera terminado su sexenio. Ahora, los estudios de opinión similares en estos momentos pues hacen pensar que el presidente López Obrador tiene la mayoría del respaldo de los ciudadanos y que si la gente que acuda a votar que además pues parece ser que quienes van a acudir a votar son mayoritariamente simpatizantes de Morena y del presidente pues vamos a tener un resultado que va a avalar seguramente que el presidente continúe. Pero además ese 30% que está en contra del presidente está llamando a no votar es decir se dan por derrotados desde el principio no quieren participar no saben que van a ganar no quieren ganar es como una oposición de juguete como se ha dicho por ahí en redes sociales haciendo alusión a esta acción que hizo Xochitl Galvez de mostrar unos juguetes de Lego con la famosa Casa Gris pues ridiculiza termina de ridiculizando el discurso sobre un tema crítico sobre el gobierno más que alentar a que la gente se enoje solo confirma a ese 30% su posición entonces estamos con dos polos que están tomando decisiones equivocadas por cierta desesperación y descontrol la oposición haciendo el ridículo y no mostrando propuestas para poder hacer avanzar su agenda que no sabemos cuál es que no se conoce que no se entiende qué es lo que proponen en cambio más allá de una vuelta al pasado al estilo del gobierno de Peña Nieto o de Felipe Calderón son los pequeños esbozos que lanza la oposición y del otro lado el polo del presidente y de Morena cometiendo equivocaciones como mandar a promover a Dan Augusto o a Rodríguez Bucio la renovación de mandato la revocación de mandato cuando pues como bien dice Jorge pues ni siquiera son personajes muy populares que pudieran arrastrar el voto hacia ese sentido pero bueno pues estamos a unos días y esto se va a poner bueno solo agregaría una cosa más hay que estar atentos el día de la revocación a las redes sociales sobre todo ahí es donde se va a mover la oposición no tanto en las casillas ni en los centros de votación van a jugar con estrategia y con agresividad en redes sociales y hay que estar atentos a mirar eso y a cuidarnos de las fake news que vayan surgiendo durante ese día en julio Jorge gracias Salvador Jorge como te fue en la marcha de ayer fuiste tu micrófono tu micrófono si si soy ya iba a ir pero este como vi tan poquitos dije no a lo mejor este estoy ahí y me pasa como en alguna de las marchas que he ido de las mujeres que de repente dicen no usted no puede estar aquí me ven y dicen ah usted está con Julio usted ya está en la marcha está ahí se pasmó un poquito son de esos de esas cuestiones ahora ya han rectificado las mujeres estoy muy contento con ello y dice sí sí pueden ir los hombres a nuestras marchas pero en una de las eh antes de la pandemia yo iba con mi equipo de radioeducación de donde soy directivo de la del sindicato nos quedamos de ver en algún lugar pero pues había puras mujeres y a mí prácticamente me corrieron entonces me salí y dije para qué causa que algún problema y lo mismo dije ayer pues iré a la marcha para reportearla para ver quiénes tantos dije y qué tal si dicen ah usted lo mandó Julio oye y cómo viste qué leíste cuál es tu valoración respecto a la marcha es muy ya lo anotaba Salvador Frausto es muy verdaderamente torpe lo que están haciendo te minas y te vas era la la consigna que este estaba más a modo defendiendo al INE pues no no voto el 10 de abril también porque cuando uno hace un ejercicio ciudadano pues debe de no solamente plantear en qué está en contra del personaje sino por qué está en contra de ese personaje que si el personaje ha llevado al país a la ruina a la banca rota y todos los datos es que hemos retrocedido en muchas cuestiones pero no hay que olvidar que tuvimos una pandemia terrorífica a nivel mundial es decir algunos dicen es que hay inflación se aumentó la deuda externa y así podría decirte 10 cosas más bueno señores simplemente pongan su mirada en el norte en Estados Unidos es la inflación mayor en 40 años del 7% el señor Biden con todo el reguero de dinero que ha hecho no ha podido reactivar la economía los incendios los tornados los accidentes bueno ya no hablemos del fentanilo es decir ellos se quejan pero ellos tienen no solamente a los nueve cárteles mexicanos más importantes distribuyendo eso sino a cárteles que tienen ahí en Estados Unidos hay que ver simplemente el canal histórico donde todos los días aparecen cómo venden esto aquello y lo demás unos señores ahí embosados para que supuestamente no los vean pero hasta aparecen las calles donde venden este producto y otros más así pues no solamente es un asunto mexicano es un asunto de crisis mundial digo yo del capitalismo que no ha entendido que polariza eso sí polariza mucho más el ingreso de las personas en unas cuantas en el 0.25% ya no digamos el 1 mundial se polariza y tienen más el dinero y bueno en el 99 75% pues ahí la vamos llevando y luego decimos ya aumentó esto aumentó aquello pero así está la crisis a nivel mundial no por los sobradores sino por una verdadera oligarquía rapaz que quiere abusar de todo y por todo entonces yo creo que cuál es la salida pues una mayor situación de ir modelando la riqueza de unos cuantos que lo han dicho hasta millonarios como Warren Buffett e ir repartiendo el dinero para que la gente viva mejor ese es el asunto de fondo de fondo si no tanto si me cae bien los sobradores si me cae mal o si Joe Biden que su hijo está haciendo negocio en Ucrania a pesar de que dicen que no es un buen ciudadano estadounidense bueno ya le dieron hasta la voz a Zelensky en los Grammy para escuchar un rollo que me pareció infumable porque ahora no es culpable de nada ah que bonito muchacho de cómico a más cómico gracias Jorge Salvador Frausto y mientras todo sigue corriendo por diferentes carriles y canales ayer empezaron las campañas para elegir gobernadores gobernadoras en seis estados de la república como ves cuáles son las perspectivas que podemos esperar de estos comicios locales Salvador si bueno pues es interesante yo creo que las condiciones en las que arrancan las campañas electorales vienen 60 días de campañas duras hasta el 1 de de julio de junio perdón en los cuales pues van a tratar de convencer los candidatos sobre todo a las gubernaturas a las seis gubernaturas que están en en disputa y en medio de eso en este primer arranque está el ejercicio de revocación de mandato y como si no fuera suficientemente un asunto que puede agitar las aguas políticas está la reforma eléctrica que ya hace unas horas el PRI y la oposición están llamando a que no van a a que van a dar algún tipo de anuncio en el cual podría no ir en la en la reforma eléctrica junto con con el presidente López Obrador como algunos analistas pensaban que el PRI podía jugar ahí todavía no se sabe hay que ver de aquí a que se vote esta reforma eléctrica que también puede ser poco después de la revocación de de mandato que es el 10 de abril unos días después se estaría pensando en que se discuta y se vote esta reforma eléctrica entonces el asunto está ya muy tenso por estos días y así va a ser de aquí a a junio en el cual pues se van a dar con todos los los partidos se pensaba que de las seis gubernaturas Morena podía llevarse unas cinco y la oposición una digamos la oposición llevarse a Aguascalientes pero yo veo cerrada las elecciones en Durango y en Hidalgo creo que ahí lo que pasa en estos 60 días va a definir este muy fuerte hacia donde se mueve estas elecciones están pues como decía muy reñidas no en cambio en Oaxaca en Quintana Roo o en Tamaulipas donde se ve muy clara la ventaja de los candidatos de la alianza que encabeza Morena y que podría llevarse esas tres gubernaturas entonces la verdadera disputa la más polémica va a estar por Durango y por Hidalgo dando por descontado digamos que en Aguascalientes se la lleva el PAN entonces pues sí viene todo esto va a estar ahí en medio no sabemos cómo va a terminar el tema de la reforma eléctrica si finalmente el PRI va a terminar apoyando a Morena o o no se va a plegar a la alianza electoral que tiene con el PAN y con el PRD Julio gracias Salvador Jorge toca este tema Salvador que es el de la postura del PRI ya hoy Alejandro Moreno dio a conocer en un escenario muy formal con decenas de directivos que no van a votar a favor de la reforma eléctrica que van a presentar una contrapropuesta pero dicen que no van a votar los diputados del PRI por la reforma eléctrica sin embargo pues no sé qué opines Jorge será esto solamente un principio para más intensas negociaciones con Morena y que a fin de cuentas el PRI como dice una cosa puede decir otra o crees que ya con esto se cierra la puerta a la posibilidad de aprobar en las cámaras la reforma eléctrica no yo creo que señor este que supuestamente dirige el PRI no dirige muchas cosas y la cuestión es en las seis gubernaturas yo creo que ahí van a jugarse muchas cosas y yo vi una encuesta por cierto en donde en Hidalgo Julio Menchaca tiene casi 57% de intención de voto mientras Carolina Villano Austria tiene 34% y yo creo que esa es una de las negociaciones que va a haber ahí a lo mejor en Hidalgo Morena dice bueno que gane la señora Carolina que es esposa de Rubén Moreira para catafixiarlo como decía Chabelo por la reforma eléctrica yo creo que las cosas estarán así lo que hoy vi por cierto es que en el financiero un encuestador que yo creo que es muy serio le da tres puntos más a López Obrador de 54% pasa a 57% no hay que olvidar que andaba por 60% López Obrador cayó a 54% y ya recuperó según esta encuesta tres puntos más está en 57% no hay que creerle mucho a G.A. Isa porque hay que recordar que G.A. Isa pues está muy ligada a estos grupos de los nexos conexos y anexos y este y hace unas encuestas muy raras no hay que olvidar que además este señor que está metido ahí Guillermo Valdés ya estuvo en el CISEN etcétera etcétera entonces encuestas para mí no son nada respetables entonces yo creo que por ejemplo en Oaxaca bueno hasta Murad va a votar por Salomón Jara que a mí me parece que era mejor candidata Susana Jard pero ese es mi punto de vista pero también en Oaxaca la tiene clarísima en Quintana Roo bueno hasta en Tamaulipas parece que a México Villarreal que yo no lo veía como un buen candidato ya lleva como 58 59 en fin Aguascalientes coincido totalmente con nuestro compañero de que estará en manos nuevamente del Partido de Acción Nacional y en algunos otros a lo mejor antes se pensaba que si iba a ganar 5 de 6 a lo mejor gana 4 de 6 o 3 de 6 ya siendo muy pesimista Morena pero eso lo va a fortalecer tremendamente para el 2024 así es que yo creo que hay que poner el ojo en esas 6 entidades donde va a haber esto de elecciones a la gubernatura y ahí mismo también estará ligado con la reforma eléctrica yo creo que van a ser ese tipo de cuestiones en esos intercambios que hay entre políticos que ya sabemos que a nosotros no nos gusta pero ellos hacen eso con tal de lograr una victoria en donde más les interese gracias Jorge bueno pues llegamos ya a la parte final de esta mesa de dos Salvador Frausto ya para cerrar pues ya va todo encaminado como lo hemos estado diciendo rumbo a la revocación de mandato creo que hay pocas dudas respecto al resultado esperable que sería en favor del propio López Obrador pero ¿crees que eso lleve a un mayor endurecimiento de posiciones políticas entre opositores y el poder morenista actual o crees que finalmente estamos instalados ya en una ruta que sea lo que sea se mantiene esa actitud bélica entre partidos yo coincido con Jorge de que después de la revocación el presidente se va a fortalecer pero en qué medida la pregunta sería en qué medida se va a fortalecer entre más gente salga a votar al ejercicio de revocación de mandato más fortaleza tendrá el presidente frente a la oposición y frente a otros adversarios que están ahí que son por ejemplo los empresarios y pues un sector de los consejeros del INE que han pasado de árbitros a a jugar a marcar a marcar faules y fallas a favor de uno de los equipos con mayor énfasis entonces sí hay que ver la revocación de mandato hasta dónde llega no creo que vaya a llegar por supuesto a los treinta y tantos millones de votos que se necesita para ser vinculante pero de ahí para abajo hay que ver el rango la oposición puede ponerse este más brava más no se va a salir de su de su guión morena tampoco se va a salir el presidente no se van a salir de su de su guión y de su intención de generar mayores adeptos de seguir impulsando el mismo tipo de proyectos que molestan a la a la oposición y entonces pues ahí en ese con ese más o menos con ese juego nos vamos a ir hasta el veinticuatro con unos con el presidente cuidando su sesenta por ciento cincuenta y siete sesenta por ciento de popularidad y la oposición tratando de aumentar ese porcentaje de treinta y tantos por ciento a veces le le dan algunas encuestadoras cerca del cuarenta por ciento entonces si hay ahí un un choque que va se va a mantener que va a continuar y que pues lo que en algún momento se esperaría es que surgieran propuestas para medir qué tipo de país quiere la la oposición que le simpatice a la a la gente pues salvador muchas gracias igual que a jorge meléndez estamos ya son las tres de la tarde con un minuto jorge meléndez muchas gracias y buenas tardes gracias a ti gracias salvador un abrazo a los dos al equipo muy eficaz que tiene y a la audiencia tan amplia que tienes y que te manda un abrazo carlos mendoza o petit y el canal se dejó yo con el que hablé hace un rato muy bien gracias igual igual abrazo a carlos mendoza gracias salvador frausto gracias y buenas tardes buenas tardes julio buenas tardes jorge que tengan una gran semana gracias